Yo vengo mucho a Urabá y siempre me sorprende que ustedes que viven acá no lo ven, pero nosotros que venimos de afuera, siempre que no viene a esta región, siempre hay algo nuevo. Desde el Ministerio de las TIC vamos a construir Zonas Comunitarias para la Paz, que es conectividad de colegios y además afuera del colegio. Vamos a conectar entre 6 y 10 colegios con internet satelital en cada uno de estos municipios, además que las zonas aledañas. Esto ya está contratado y empieza en un mes la ejecución. Colombia, potencia de la vida.